Hola, Peter. Hola, Jaimito. Jaime, Peter. Ya tengo 22. Para mí siempre serás... Jaimito. Aló, bebita. Ya estoy viendo para tu casa. Mejor no vengas. Creo que nos hemos contagiado en la casa. ¿Todo bien? Sí, pero no quiero contagiarte. Ay, yo feliz que me contagie. Pero no quiero hacerte daño. Bueno... Bebé, nos vemos en 15 días. Pobre mi bebita. Le voy a dar una sorpresa. ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Pasaron noches vacías Compare, por si acaso, está con el bicho, ¿ah? Ten cuidado. Adiós, bebita. ¿Qué ha dicho ese idiota? No lo he visto en mi vida. Vamos. No, 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 Kimberley. Vamos a que me pases la prueba molecular ahorita. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Recordinarás en los labios del que esté contigo hoy. Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo tú me extrañarás Entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? ¡Qué delicia! ¡Una delicia! Claro pues hermano, calidad garantizada Oye maña, de acá se ve la punta Oye Franco, ¿no? ¡Oye! ¡Abuelo, tíos! ¡Ese es mi sobrino el terror de los mirtos! ¡Ven para acá! ¡Oye Jaimito! ¡Ven acá! ¡Ven, ven, ven, ven! Oye, ¿y tu flaca? ¿No ha venido contigo? ¡Claro! Dile que se hunda al pool party No, no, no vino conmigo Es que se tuvo que quedar cuidando a su abuelita ¡Ay! ¿Pero le hubiera dicho que traiga a la abuelita también? ¡Claro! ¿Qué es la punta? ¿Sí o no? ¡No moliste! Yo respeto mucho la memoria de mi palomita Sí, claro Pero bien que se olvidó de su palomita Cuando se agarraba la aberta, ¿no? ¡Está chequeando, aquí está chequeando! ¡Se la pachamanqueaba bien rico! A ver, sobrino Unas aguas para celebrar tu conquista ¡Ven para acá! No, no, ahorita no puedo, tío Estoy con el estomago vacío Pero mejor, pues Así te agarra con la defensa baja Y se te sube más rápido ¡Ah! Sí, sí, claro, pues hermano Dejen tranquilo al muchacho Ven, Jaimito Necesito conversar contigo Hace un rato cuando llegaste Y hablaste de tu noviacita Noté que te pusiste algo, opa Pasa algo con la Kimberly Es que ella Prefirió a un payaso con un fierrazo Tranquilo ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.